La Administración Nº 2 de Loterías y Apuestas del Estado de Calamocha ya tiene a disposición del público la Lotería de Navidad de este año. Desde el miércoles 10 de julio se pueden adquirir estos boletos y mucha gente no ha tardado en acudir a la primera de las tradiciones de la Navidad. Es que la gente la estaba esperando ya, cada día o cada año la gente se adelanta más a pedir números especiales antes de que se terminen y todas esas cosas. Entonces bien, no ha ido mal, podía ir mejor, nunca es poco. El 64646 es el fijo, luego tenemos el 08717 y luego otro terminado en 5. Pero el que la gente viene a buscarlo desde hace 19 años que abrimos la Administración es el capicúa famoso del 64646 que este año apostamos otra vez por él y se supone que nos tocará. La preparación de la Lotería de Navidad arranca ya desde el verano y numerosas comisiones de las fiestas de los pueblos ya tienen sus números encargados. De hecho ya estamos imprimiendo porque ya sabes que las comisiones de fiestas lo quieren sacar cuanto antes porque es una manera de sacar un dinero extra y luego ya si toca la Lotería pues muchísimo mejor. Entonces ya se pueden venir a reservarla, ya nos están reservando ya, tenemos ya clientes y comisiones fijas de muchos años que en cuanto llega el número ya es llamarlos y decir está aquí, pues házmela corriendo y ya pues la sacan a la venta con que ya estamos ya a tope. No son iguales, vamos, tenemos 400.000 euros al décimo que son 4 millones a la serie y ya todos más o menos igual. Lo único que tenemos que el porcentaje de lo que se quedaba hacienda ya no es hasta los 2.500 sino hasta los 10.000. Entonces parece que nos dejan respirar un poquito más si nos tocan. El sorteo repartirá un total de 2.380 millones de euros en premios. Por ello, Mari Carmen os anima a todos a comprar Lotería en Calamocha porque... ¿Y si toca aquí? Y nada, y comentaros que os deseo muchísima suerte a todos.